Ven a que escuchen tus oídos este sereno suspirar Fija tus ojos en el mar y en ellos se reflejará la luz de la luna que bañará Tan solo con observar tu bello rostro al dormir Mi corazón late más, siento que me estremezco Descubriremos al fin algo que solo tú soñabas Encontrar en la magia que hay solo en la noche ¿Dónde, dónde, 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 dónde está aquel legendario mar Resplandeciente Silencioso, destellos mil fienes Luz de luna resplandece Mágica fuerza quizás Hoy sé que me enamoré La luz de luna brilló Hoy tus ojos se ha deslizado hacia ti Y la mágica noche nos da Luz de luna Solo con tu dulce suspirar Me expresas palabras de amor Abre tus ojos otra vez Que la luna aquí está Villa en ti Su resplandor Me apodera la pasión Tu ternura llega a mí Soy feliz Tan feliz Cuando tus brazos me atrapan Escaparemos juntos De la magia lunar Y verás que tú y yo Iremos a buscar Aquello que soñabas ¿Dónde, dónde, 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 dónde está aquel espacio estelar De brillo y magia sin fin Silencioso El cristal de plata Su resplandor se envuelve Conectando nuestro corazón Me lleno de tanta paz Desde tu hermosa mirada El sueño nos despertó Y abrazándome también siempre Amor, amor